¡Suscríbete al canal! Esta es la última temporada, ¿no? Sí, 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 se acaba De hecho no es una temporada Es la segunda parte de la quinta temporada Sí, bueno Está medio temporada Tengo una pipa explosiva con 1.400 de daño A ver Yo tengo una explosiva de 2.100 A ver Ahí va la pipa al pincho Yo la de 2.100 si no la quiere nadie La cojo Hostia, si esa pistola mejora Mi lanzagranadas, ¿no? Ya sabéis, lo que no queráis No se coge, punto Es que he suelto un montón de mierda No, mi lanzagranadas tiene un pelo más Joder, es que son Todas sin daño Elemental ¿Comandéis de granadas? Pues, veamos Voy a soltar 14.000 Lo voy a soltar 14.000 Lo voy a soltar 14.000 Lo voy a soltar Espera Vale 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 Un subfusil de 1.000 Algo interesante, vosotros Esto es de robot, ¿no? Yo ya soltaba todo lo que tenía Ah, bueno A ver Granadas tengo también, ¿eh? Cuando acabemos con las armas Porque si no, nunca Nada de nada 4.000 ¿El dinero te pesa demasiado? 4.000 4.000 El sniper Me cago en la puta Lo he soltado uno de 4.000 Me parece El mío tiene 2.600 Pero es ácido Claro Por eso Por eso lo he soltado Porque no tiene daño Elemental Eh Uy, casi nos ven Casi Tía, pero esto no era de robot Me habéis engañado Pero eso era de la fuerza Era diferente Voy a coger el nipper de De 4.000 Es que salgan humanoides Molan más Así los penetran al mente ¿Ves? ¿Qué pasa? Que los robots no tienen danos Pues Según quien los haya hecho ¿No? Hay un constructor ahí ¿Cómo va a ser resistente al fuego? Me cago Hay un constructor aquí dentro Porque Si no Por eso me cago en los engranajes Tras de feo Ah, coño Es un constructor verde Ah, es bueno Ahora se volverá mal Para variar Sí, sí Aquí está la del núcleo En el bicha Ah, que ya lo hicimos Claro Es normal Bueno Yo sé quien está interesado en granadas Yo creo que tengo alguno ¿De más de 14.000? No Hasta 13.000 O hasta 13.000 y pico 13.900 Yo claro que estoy interesado Mis granadas son de 4.000 y algo Pobre Oh, sucia Si tiran unas granadas más Igual Mira, mira Son de... Cuidado Cuidado Un suicida Un suicida El volador El volador Cargado el volador A ver Va a quebrar el sniper Y le meto ¿Quién me está atacando? Tu robot me ha atacado No, mi robot no atacaría a dos Pues me ha tirado un rayo No sé por qué No, porque te sube el escudo Ah, vale Encima que te ayude No es que se haya vuelto loco o algo así Los robots que están detrás No merece la pena, eh Se matan de dos Ay, está un toque Ya Darle con ácido Que le quita mucho Hijo de puta Está curando la mierda esa De bicho volador Veamos si tiene ano Pues parece que sí tiene ano Jejeje Por favor Por favor Por favor Se mete en el cargador A ver Que aquí Estas coordenadas No volvería a intentar matarte Ya se me ha quedado bugueado En medio de la pantalla me sale lo de recoger Aunque no haya nada para recoger Aunque no haya nada para recoger Hijo de Ayuda A veces hay objetos Lo jodas Como, pero si yo me estoy moviendo Y aquí no hay nada Vale Acabo de coger una sniper rosa No la he mirado Así Si, si alguno de aquí es florecilla Tranquilo es que si no ya me la quedo yo siempre Es rosa el de chica Si Seguro Abran Toma Ya que se ha quitado lo de recoger Sabía que Que le había acercándome algo Que le tenía el daño que hace Eh, la granada 4.900 de slag Y algo más Golpe crítico o algo Espera, espera Creo que no En principio no Pero espera que ¿Cuánto será tuya? 2.600 cumplido No, la granada La granada Espera, una cosa Creo que ahí Os acordáis del logro De conseguir tres naranjas Si Supongo que también habrá de rosas Que lo tire Alba Lo cogemos cada uno Lo tiramos De nuevo Yo tengo un rosa, eh Yo también creo Pues hacemos lo mismo Si queréis Venga A ver Eh, ¿qué te gustan? Tengo de eléctrico De slag De explosivo Y nada Según el elemento que te guste Te tiro la granada Eh ¿Qué ha dicho de explosivo? De explosivo mismo Tengo de slag Que sería esta De explosivo Que sería esta De eléctrico Que sería esta Explosivo Tío, la eléctrica Mola, ¿no? 13.000 Esa es de quest, tío La de 13.000, seguro Es la que nos tocó Dos iguales No lo sé Coge las dos A ver, voy a probar el arma Coge de ráfaga Hace ráfaga con la mira Que clave, ¿no? Sí, es obvio Eh Los últimos no los controlo ¿Qué hago? Tiro mi arma rosa Pero yo la rosa La tengo hace mucho Una pistola es, ¿no? De quest, creo Sí Yo tengo un subfusil rosa Estoy viendo Y solo sale Con un granja ¿Qué hago la cojo? Solo es con naranjas Pues nada Al que le guste que la coje Tengo yo una naranja Un escudo Os lo paso para que os cuente Para el logro Y tirarlo de vuelta Pero Pero esto no Ah, es rosa No había visto ningún rosa Antes eran moraos No, no Hay moraos Hay naranjas Y hay rosas Yo tengo de los dos ¿Y el rosa en qué punto está? O sea, te comento Creo que va después del naranja Porque en la lista Que yo he visto Siempre dice Blanco, verde, azul, morao Y naranja Y nunca está el rosa Entonces yo creo que va después Este hace ráfaga Pero las tiran muy, muy rápido Casi van al mismo sitio Subí de nivel Y no me había dado cuenta A ver, ¿quién tiene naranjas? Yo tenía Pero creo que los... Yo lo tengo en el banco Luego si queréis Hacemos el naranja No sé si... Era con este personaje Pero lo venía Que... Si quieres un sniper Sin nada Con ácido ¿Qué hago para el logro? Y los de escudo Pasadlo entre vosotros Basta con lotearlo ¿Solo lotearlo? No hay que quepearlo No, no Basta con tenerlo una vez Ah, pues escudo ya tuve Creo que bueno Pues si acaso O sea, lo cojo y lo tiro, ¿no? Directamente Ah, la desafía completado, sí A mí no me ha salido Igual ya tenía ¿Cuántas naranjas has tenido? No, 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 no tengo con uno solo Espera, que lo he hecho Naranja, tres Me he puesto Vale ¿Ha salido a ti? Sí Ahí está Pero es que yo ya tenía más cosas Sí, yo también Pero a mí no me ha salido el logro A ver, te comento Todos los logros tienen diferentes, digamos, rangos El primero es de un punto Y si nunca has tenido un naranja te va a salir Pero si tú ya estabas en el nivel 2 o 3 Que te piden, no sé si 3 veces Claro Entonces no te va a contar Si te va a apuntar el progreso Pero no te va a aparecer el mensaje El primero es de 1, luego de 3 y luego de 6 Yo tenía 3 Claro, yo también 3 Eso luego va Luego te rulo mi escudo que está en el Sí, bien Así vamos aumentando Y de hecho ese logro era Para uno de las cabezas que quería ¿Le doy? Dale, dale Coño, yo no le da Vale Uff ¿Lo que coño? Pues tengo vida como para andar jugando, ¿sabes? Yo me voy a echar para atrás Uy, que bruto el sniper este rosa Me cago en la puta Y eso que el slag se supone que no les hace mucho a los robots Dale ahora, dale ahora Aumenta el resto de daños O sea que Si que hace realmente El slag aparte de hacer daño por sí mismo Aumenta el daño de cualquier otro Mi slag le deja dodge de más de 2000, ¿eh? O sea que te quiero decir que si que hace daño Si, si Parece que este sniper me va a durar un tiempo Bueno, a ver La idea de la jugabilidad del juego es estar continuamente slaggeándolo Lo cual en equipo es fácil que os corrigamos Sobre todo si uno es siren Sinceramente Porque ya solo con la bola Les metes el slag y te olvidas Alguien se cae Buah, he pasado sin salida Eeeeh, ¿donde voy? Slag para todos Madre mía Que de migrancia Que tengo que? Policera elevada Ah, voy Ven, ven aquí A la tuta izquierda No, se puede matar Vale, ya Saludos La puta del bicho este es que Claro, gasta muchas balas por cada disparo Sí, pero bueno De hecho gasta Seis balas me parece No, tres, ¿no? Dos balas por cada disparo Pero con mala ráfaga Es de tres Gasta seis Ah, bueno, pero Eso es porque realmente te has hecho tres balas Claro, claro Hostia, un suicida Me cago en su puta madre Y otra más me alejo Más me da Eh, me cago la... No, veo una granada No, tía, vale A ver si consigo el logro de matar a gente estando invisible Primera noticia de que si matas al gordo El enano del escudo sigue vivo Sí Son independientes Pero está atado a un escudo Sí, pero es su vida propia Si yo trato un escudo y me matan a mí ¿Tú también mueres? No, pero estaría atado a un escudo Bueno, pero Se supone que cuando matas al gordo Lo liberas de las cadenas Con el disparo De la cadena psicológica Y la física que tiene alrededor del cuerpo también ¿Qué crees? Una especie de siamero, ¿no? Qué bizarro Ven aquí, perro Cosas más raras sobre internet Sí, desde luego Internet is for porn Me he puesto en moda una imagen frase ahora Que me gusta mucho es la de Vale Suficiente internet por hoy Espera, eh Que no te he oído nada Buen sitio tan tumbado Suficiente internet por hoy Ah, sí Voy, 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 voy Bueno, vale Ya no Acabo de coger un arma rosa ¿Cómo? Dos, así de rápido, madre mía ¿En el cofre o cómo? Sí, en un cofre de ahí Un arma rosa ¿El de la grana, la grana? No sé si era un lanzacohete Muy interesante Sí, lanzacohete 17.000 ¿Y qué más? ¿Ha salido ¿Ha salido 17.000? Por 3 ¿Ha salido un lanzacohete de 30.000? No digo más 17.000 por 3 no está mal Cago en la puta No, no Por aquí tiene que haber algo Eh, no pilléis Que por aquí había coger Pues nada Eh, no recuerdo Es que hubiera coger A la vuelta de esta esquina A la izquierda Es donde morimos ayer Como unos 100.000 veces Con el constructor Y el supercabonazo Sí, a menos 100.000 Sí Sí, básicamente Hasta quedarme sin dinero Uy, viste Sí Pasé Pasamos de tener unos 150.000 A unos 30.000 Dale al que está levantado ¿Poner por el car? Sí Lo tengo, lo tengo Voy Hay un tío en el edificio A la derecha Que está ahí Tocando los cojones Ah, sí Tienes la jaula ¿Estás usando el lanzacohetes? Se ve como van las balas ahí Bien El nuevo No, no Yo no estoy usando nada No, no Eso debe ser mi última habilidad De rama Que se ven como Tres cohetes ahí Volando En parábola Por cierto Me lo voy a poner A ver qué tal Equipado Que me peta Que me peta Que me peta Que me peta A ver Con este Lo voy a probar Pues un poco mierda Un poco bastante No sé No me hace gracia Como todos Los lanzacohetes Para cubrir Lo del lag Joder Tiene el suelo muriendo Espera cabrón No deja de dispararme No sé por qué Hacía menos daño De melee Me he quitado el arma Que me da más 100% de melee ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? ¿Eh? 400 de vida Me reventó Hay dos super cabronazos Yo F*** A ver que me revive aquí en medio Me están disparando Los dos encima Uy ya me han jodido el escudo Ya me han jodido el escudo Puto milagro Muero Que ya era inviable ¿Para qué coño quiero un lanzacohetes con el lag? Vamos a ver Por mi rosa que se Joder hermano A ver a quién levanto A ti Que estás más lejos Así que no me estás tirando hachas ¿No? Joder Joder Hostia Tú eres mío Ven aquí enano De los cojones Este que cae Menos mal Queda uno pero Si está allí lejos Es el del edificio Oye no es por nada Pero Granada de implosión Más Slash Más Granadas explosivas En el último Y han caído Un combo ahí Combo kill Madre mía Que liada Con el cojete Con el cojete